Número 9 ¿Está usted de acuerdo con el matrimonio de personas del mismo género? Iniciamos con Jovan, es Jovan ahora. Mire, la constitución de la república establece que la familia está compuesta de la unión entre un hombre y una mujer. Mientras ese marco constitucional no se varíe, no es posible. Simple. Simple como eso. Es un tema constitucional. Así es. Mientras eso no cambie, mi opinión carece de objeto. Bien. Gracias, Jovan. Olmedo. Totalmente de acuerdo con Jovan. Es un tema que realmente está en la constitución establecido de esa manera. Y de manera que para plantearse y debatir el tema necesariamente tiene que darse una modificación. Y está en la constitución de la república. De alguna manera que es un tema realmente que ahora mismo no es aplicable en el aspecto porque está contemplado tal y como lo tiene la constitución establecida actualmente. Eriberto Magallanes. Ahí coincidimos. Ahí coincidimos. Es un tema de constitución, de la constitucionalidad. Si se realiza un matrimonio entre personas del mismo sexo, sería ya el acto, sería un acto inconstitucional. Es decir, que hasta que mientras esté eso en la constitución, no es posible. No es posible. Y como legislador, lo primero que tiene que arrepentir es la constitución. Queremos recordar que la pregunta fue muy puntual. O sea, no hacíamos el enfoque si estaba permitido o no en la constitución. Por tanto, vamos quizás si se quiere a reaperturarla. La pregunta es si ustedes en su condición de candidatos están o no de acuerdo con el matrimonio del mismo sexo desde su punto de vista personal. Yo estoy de acuerdo con que se cumpla la constitución. Yo estoy de acuerdo con que el marco constitucional siga en pie y mientras no se varíe ese marco constitucional, debemos de respetarlo. Tan simple como es. Olmedo. Sí, ese planteamiento realmente tal y como lo contempla la constitución, de manera que es un tema que en su momento tendrá que debatirse, la sociedad tendrá que debatirlo a profundidad, pero actualmente está establecido así en la constitución. Heriberto. Mira, Robert, la cosa no es si a uno le gusta o no le gusta. Y ya estamos trabajando y estamos en un nivel de que, de respecto a la constitución, respecto a la ley, respecto a la ley y mientras ese tema, mientras exista ese stop en la constitución, lamentablemente no se podrá realizar. Y lamentablemente uno no se le puede dar a bar a esa acción porque estaría en una acción ilegal. Estamos en el minuto de réplica. Iniciamos con Joan. Mire, si ustedes quieren una opinión personal, yo se las doy. Yo no estoy de acuerdo, yo no estoy de acuerdo con que en las escuelas se quiera sacar la lectura de la Biblia y se quiera entrar la ideología de género. Yo no estoy de acuerdo en que la sociedad siga por una escalada de pérdida de valores. Yo no estoy de acuerdo con que la familia se siga degradando. Yo no estoy de acuerdo con que el pueblo dominicano se siga paganizando. Yo no estoy de acuerdo con que se deje de buscar de Dios. Si ustedes quieren una respuesta de eso, nosotros nos debemos como pueblo dominicano a tradiciones, a valores, a sentimientos. Yo entiendo que el marco constitucional es el que está. Yo entiendo que nosotros antes de empezar a pensar en matrimonio entre personas del mismo sexo, deberíamos pensar en fortalecer la institución del matrimonio como está en la constitución y en la Biblia. Yo entiendo que el marco constitucional es el que está en la construcción del matrimonio como 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 está en la construcción del matrimonio. Gracias por ver el video.